¿Tienes colecciones o tienes pavos atrasados? Atrasados. Si el problema es pavos atrasados, lo que tienes que hacerte ahí es ponerte al corriente para que se estabilice el crédito. Collections también hay, pero solo collections básicamente ha sido de hace tiempo. Y también estoy viendo cómo yo mandar cartas, yo no lo sé hacer, pero estoy buscando, he encontrado una, no urgencia, sino hacerlo por mi lado. Lo que tú me dices es ponerse el día con los pavos atrasados. Claro, y en tres meses ya sé estabilizar. ¿Cuánto suman todas esas colecciones? Honestamente sí hay una cantidad, pero que yo podría hacer para que tú tengas una idea, podría darte mi número, mi seguro, y tú lo puedes correr y tú me dices, mira, ¿dónde estás? Tienes que hacer esto, lo otro. Exacto, eso es lo primero que tienes que hacer, pues ya basado en el reporte, ahí va a indicar por qué el crédito está bajo, ¿no? Lo que ya lo estás mencionando, pavos atrasados, colecciones, identificar la cantidad, es menos de dos mil dólares, no debería estar afectándote, lo que te afecta de repente son los pavos atrasados. Habría que ver, pues, que es un análisis. En Experian tengo 524, en Equifax 537, en Trash Union tengo 555, ahora, en Trash Union dice que aquí, total debt, dice aquí, dice 27921, ahora, ¿cómo lo saco eso? ¿Cómo lo puedo? No sé si se puede mirar más detenidamente, o es mejor pedir el reporte. Ahí te indica, ahí, o sea, esos 27 mil, posiblemente sea la suma total, ¿no? De colecciones y deudas actuales, activas. Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. De lunes a viernes, ¿en qué? ¿Tú estás en varios lados o estás en tu oficina o siempre estás moviéndote? Siempre estoy moviéndome, pero la oficina la tengo en Downey. Sí, tú me dices nomás cuál es el tema de la reunión y el horario y lo agendamos. Lo que me gustaría es, ya sea que te pueda dar yo el número... Pero para el reporte, solamente necesito yo el seguro social y la licencia, nada más. Yo cuando tengo el reporte y por teléfono podemos conversar. Tómale foto, me lo envías, voy a pedir el correo electrónico. Una vez que me mandas el correo electrónico, te mando una forma para que lo llenes. Tiene un costo de 35 dólares por el reporte de crédito. Yo te mando el reporte de crédito y te explico gratis cómo lo puedes solucionar. De ahí para adelante ya depende cómo lo quieras hacer. ¡Gracias!